Jíbarro de Puerto Rico presenta Fusión Nuestra Historia, un deleite de música, baile y actuación. En la sala de festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce, con más de 50 artistas en escena y música en vivo. 4 y 5 de noviembre, funciones escolares. 7 de noviembre, público general. Fusión Nuestra Historia, una obra que nadie se debe perder. Auspicia Liberty. ¡Gracias!